¿Quieres ser actor? ¿Estás listo? ¡Acción! Javier García en LA's Finest Sigue bailando, pequeña ¿Dónde está Jessica? ¡Tíos! Pero si estáis de fiesta por aquí ¿Vamos a cenar? Sí, claro Aroa Bachiller en Jarro Seguro que no está vivo, ¿no? ¿Qué? No Pues me voy a cine Oscar Matías de Hueso en Mr. Mercedes Te voy a hacer reír ¿De verdad crees que eres tan bueno? Un huevo le hice a un colega Pero qué peludo eres Dice, eh, tío, si soy un kiwi Fernando Rico en SWAT Señal de móvil bloqueada ¿Cómo? ¿Que no hay señal? ¡Pacho, para, que me bajo! Antonio Villodre de Good Doctor ¿Lluvia? ¿Yucatán? No ¿Yumanji? Sí Y para la escena final María Martín ¡Corte! ¡Para, que es este y totalmente verdad! ¡Corte! ¡Para, que es este y totalmente paraográficos! ¡Galería! ¡Ánda esta! ¡Fla, que es funcione!